Nosotros desde nuestra perspectiva y los temas que estamos abordando precisamente queremos también enfatizar con ustedes la importancia de la gobernanza climática y el desarrollo sostenible. En este caso vamos a hablar un poco dentro de la conferencia que me va a tocar impartirles a ustedes sobre todo lo que tiene que ver en el contexto internacional, los fenómenos, problemáticas, impactos del cambio climático, todo lo que está sucediendo en América Latina y principalmente las tendencias que están evidenciando estos procesos y deterioros ambientales. En este caso vemos también las oportunidades que tenemos para poder abordarlo y poder trabajar en el cumplimiento de los acuerdos y objetivos en la materia desde los ODS. En este caso, bueno, realmente vamos a poder ver también las metas climáticas mundiales en los países, las contribuciones nacionalmente determinadas que son los compromisos que tiene cada país para poder generar ambiciones climáticas y poder generar desarrollo sostenible bajo en carbono y resiliente al clima. En este caso vamos también a promover la importancia de la gestión del conocimiento, el poder generar documentos manuales, metodologías, prácticas precisamente que puedan adoptar los países, las regiones para poder tener un compromiso y liderazgo político desde los alcaldes. En este caso también la importancia de generar acuerdos, sinergias e iniciativas desde lo local y territorial para poder trabajar activamente y poder formar a todos los encargados de las áreas que tienen que ver con el desarrollo sostenible, desde la salud, el desarrollo local, la educación, obviamente el medio ambiente, el desarrollo urbano y la planificación territorial. También la importancia de poder realizar los diagnósticos territoriales, tanto en adaptación como en mitigación para poder generar planificación estratégica con visión a largo plazo y obviamente enfatizando las buenas prácticas que se han realizado tanto en Chile como en otros países de la región, abordando todo lo que tiene que ver la conservación de la naturaleza, la adaptación basada en ecosistemas y obviamente todo lo que tiene que ver con la urbanización, la vivienda y la educación. Todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con todo lo que está relacionado con la generación de energía que se consume en las ciudades. En este caso vamos también a cerrar con la importancia del financiamiento de los proyectos que son necesarios para poder implementar las acciones que tenemos previstas. Queremos realmente recordarles la importancia de que puedan participar, puedan involucrarse, recuerden que todos somos parte del problema pero también parte de la solución. Así que bienvenidos y estamos listos para poder iniciar con todo este Congreso Latinoamericano en Acción y Cambio Climático. Gracias. 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 Gracias.